Con el fin de generar una acción más de desarrollo es que la Asociación Agrícola de Rivas pretende que los productores de la zona se involucren en esta actividad. Para ello se realizó una reunión en la cocina de la Iglesia Católica de Rivas, donde se acercaron gran cantidad de vecinos para conocer sobre la iniciativa. En la actividad les hablaron sobre el proyecto que promueve la cooperativa de bambú de la zona, Bambú Cop RL, y los posibles financiamientos por medio del sistema de banca para el desarrollo. Pues organizándonos como comunidad y ocupándonos también de las necesidades por características de las personas, porque hay unos que tienen tierra y esos ocupan financiamiento, otros necesitamos tierra, entonces de todo un poquito creo que podemos salir adelante con ese proyecto. La idea es que la siembra bambú sea una alternativa más. Muchos de los factores que nos van a ayudar, entre la economía, el ambiente, mejorar los terrenos, sostiene terrenos laderosos, el bambú, entonces son muchas las características del bambú que nos pueden favorecer. ¿Y cuándo empezarían a implementar el proyecto? Estamos esperando algunos ítems del gobierno porque ellos tienen que tener todos los estudios de factibilidad aprobados, entonces estamos en ese proceso para iniciar ya con el apoyo de las instituciones. En esta capacitación estuvo presente Mario Chávez, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien trabaja de la mano con los productores y dijo que muchos de la zona vieron afectados por la arroya en el café, por lo que esa es una buena alternativa. Entonces ando buscando sembrar algún terrenito con el cultivo de ese bambú. Bambú se presta porque ocupa terrenos, aunque sean así pedregosos como hay acá, y perfectamente se desarrolla muy bien. Tenemos algunas pruebas desde aquí hasta Canán, en donde la variedad de Guadua, que es la que estamos impulsando, está funcionando muy bien, está creciendo bastante bien. Como parte de los proyectos de Bambú Cops, se espera tener una planta procesadora en unos dos años, tiempo en el que se espera haya más productores involucrados. Donde hemos encontrado muy buena acogida por parte del gobierno, el Ministerio de Planificación ya lo metió como un plan de desarrollo de este gobierno y estamos pensando en 4.000, 5.000 hectáreas, que es más o menos la meta que queremos establecer en toda esta área. La producción de bambú es una iniciativa que están promoviendo en toda la zona sur del país.